con yo lo vamos a esperar un ratito verdad a ver si nos acompañan para poder hacer la rifa de los cupones quiero darle gracias a gladi cupones verdad porque ella pues este nos ha dado los cupones para poder realizar también esta rifa verdad este vamos a estar empezando con un videito ya saben que este siempre que comentan en los vídeos yo estoy sacando verdad personitas de ahí para poder hacer la rifa así que ya traigo aquí los papelitos de cada vídeo estos papeles que hay aquí es de un vídeo y tengo de otro también verdad para este hacerles del otro vídeo así que están aparte los los cupones este vamos a estar este haciendo la rifa para estos que salieron este fin de semana este ya saben no sé si ya vieron la previa pero se los voy a estar enseñando aquí verdad este estos son los que traen tai verdad ya saben que la ganadora es la que gane la persona que gane este va a estar ganando uno de tai y uno sin tai verdad este también va a haber rifa para las personas pues que se queden ya de último para hacer pero estos no traen tai así que vamos a estar este enseñándoles aquí como pueden ver estos son los que traen tai viene uno de cuatro uno de tres uno de dos uno de uno y uno de tres verdad para el bote y de este lado también viene el de dos viene aquí también el de uno el de tres para el otro y el de dos dólares por este otro lado también vienen para estos uno de tres para estos de dos y uno de uno también y de este lado viene este recuerdan que este el mes pasado era de uno este mes ya pues solamente viene de un dólar también vienen estos por aquí están los otros de 50 centavos para el down hoy también viene uno de dos dólares para esto también de este lado este tiene las pastas recuerden que esta semana con cuatro cupones de estos y si tiene un 6 en 30 le están quedando totalmente las pastas verdad ya le estuve dejando una oferta y de las pastas así que buenísima buenísima por si usted verdad le interés realizarla ahí está el otro de 5 uno de un dólar para el mogu es uno de un dólar para este no sé que ese crees spray y viene también es uno de uno de uno de uno de uno para el otro papel de uno y para el otro papel de un 25 centavos también de este lado vienen para las las rasuradoras venos para la chile y para esa otra chile y para estos también verdad de este otro lado tenemos estos otros para los o ley para los desodorantes para los oles 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 de este lado también chicas este ya nos bajaron recuerden que era de cinco dólares este mes solamente nos viene de un dólar esperemos que para los siguientes mes verdad no sigan aumentando los cupones ya saben que pues esto verdad este a veces no bajan a veces no suben y entonces hay que esperar que nos vuelvan a poner de cinco dólares así que viene este también para el pepto bismol creo que es eso vienen estos otros también de este lado vienen estos estos y estos y ya de último vienen estos así que estos son los que traen verdad y pues los otros son los mismos nada más que no traen solamente eso que voy a saludarlas por mientras empezamos la rifa verdad este vamos a ver este vamos a ver ay ya me mandamos a carolina maría danexi bueno bonita y barato creo que es ella no sé cupones hola ruby santamaría anna m tardencilla maría casillas ruby santamaría sofia pérez maría casillas andrea francisca garcía hola chicas bienvenidas a toda verdad si alguna de ustedes este no les ha saludado verdad ahí le mando mi salud son los comentarios en la en vivo de ahí y no maría pero usted a usted siempre la veo por ahí comentando anna m hello mi bella extraño hola buenas tardes yo la ni estaba volviendo a mirar su video de las nivea es que me distraje con su baby está hermoso sí sí la verdad que a veces se distrae uno a mí también a veces me va el avión chica falta la mitad de los like hola yolani hola jasmine este por esa razón chicas este yo este verdad este hago los hago los este por esa razón chicas yo hago la la rifa de la manera de que de los videos que yo voy subiendo y usted me va comentando entonces por eso yo son las primeras si ustedes se han fijado en los videos anteriores a esas personas que siempre están ahí viendo los videos comentando por eso a esas personas son las que yo les doy el privilegio de regalarles cupones con verdad porque yo sé que esas personas aunque sea la mitad o un poquito yo sé que esa persona va aunque sea comentar el video entonces yo sé que está ahí siempre entonces yo por eso doy el el privilegio verdad a esas personas de que sean ellas las que las que van a empezar primero con la rifa después este los cupones que no traen verdad son para las personas que ya se queden en el y entonces de ahí poder sacar por lo menos unas tres así que yo lo yo estoy inscrita en tu canal Sofía Pérez no sé chula la verdad no me he fijado no tengo una computadora no sé a qué personas tengo verdad en mi canal pero este si no se ha inscrito la invito que lo haga verdad para que este no se pierda las ofertas verdad que aquí le compartimos y espero que le guste contenido y se quede así que el primer video que vamos a estar haciendo la rifa les voy a enseñar de qué video les estoy hablando verdad así que del primer video que vamos a sacar va a ser de este video de este video ok de este video va a ser que vamos a estar sacando a las primeras a las primeras dos personas verdad así que esa la primera persona que gane lleva uno de thai y uno sin thai y le voy a leer a las personas que me estuvieron comentando en ese video porque aquí están los papelitos verdad tengo la primera es María Castillas Ana Mota Chelie Hernández Delia Coto Enma Villatoro Mercy González Rosy Pulas Lala Dolores Rodríguez María Larios Francisca Pina y Wendy Martínez así que creo que ahí estamos claro verdad si este tiene alguna duda de si comentó o no comentó pues puede ir a ver el video ya se lo mostré que video es verdad para que pueda verificar si usted comentó o no y usted me deje saber así que vamos a empezar ok no sé si quieren que saquemos a la primera o al segundo las ganadoras a ver déjenme saber aquí a las que les estuve comentando ahí por favor que me que me digan si quieren al primer este papelito o al segundo porque son pocas solamente son 12 personas vamos a sacar dos dos ganadoras de ese video a mi a mi sáqueme para las nuevas viene después chica sí sí por eso me tocó hacerlo así Magda a la tercera ok perfecto bueno primer papelito que sacamos pero no es ganadora ok ahí vamos esta y es Shelly Shelly Hernández no gana ok es una de las personas que sale eliminada ok primera eliminada vamos a sacar la segunda eliminada segunda eliminada hay traigo dos traigo dos tengo que volverlos a meter porque traigo dos ok lo voy a volver a meter traigo dos sorry traigo dos delia coto segunda eliminada delia coto segunda eliminada vamos a por la tercera y esta es la ganadora del primer sobre y y i i i francisca pina mi amiga ella ganó el primer sobre de cupones por favor necesito que se reporte bueno me va a ser ya usted sabe dónde vive ok francisca pina la primera ganadora lo que vamos a sacar la que ya la noté ahí a ella vamos a sacar el segundo sobre eliminado bueno la primera eliminada verdad pulas la la primer eliminado pulas la la primer eliminado vamos a sacar el segundo eliminado creo que se han pegado maría casillas maría casillas primera segunda eliminada maría casillas eliminada ok viene la tercera y es la ganadora verdad viene la ganadora y es maría larios maría larios ok es la primera ganadora maría larios no la segunda ganadora que maría larios vamos a notar la que maría larios la segunda ganadora ok bueno ahora estos sobres los voy a tirar aquí y voy a echar los otros verdad que tengo acá el siguiente vídeo y ahorita les voy a decir de qué vídeo le estoy hablando ok el segundo vídeo que me estuvieron comentando fue en el del si bien es productos por dólares creo que este fue el del el de apenas antier creo ok de aquí vamos a estar sacando dos más de este vídeo así que los papelitos ya están aquí y las personas que me estuvieron comentando en ese vídeo son maría guerrero delia coto ana salazar anamota pilar martínez orquídea brenda cárdenas rosy en mavia toro adelita salgado wendy martínez y jocelyn escobar esas son las personas que me estuvieron comentando en ese vídeo así que vámonos primera eliminada primera eliminada es wendy martínez ay la chula se fue wendy martínez es la primera eliminada vamos a sacar vamos a sacar la segunda ganadora ve perdón la segunda eliminada segunda eliminada es segunda eliminada es en mavia toro en mavia toro es la segunda eliminada vamos a sacar el tercero y es la ganadora tercero y viene la ganadora le doy uno la ganadora es adelita salgado adelita salgado es la tercera ganadora ok adelita salgado ok ganadora vamos a sacar primera eliminada para sacar el el último sobre de este vídeo verdad aquí viene primera eliminada rosy rosy vean ella siempre me comenta los vídeos rosy es la primera eliminada y y y como la voy a notar hay tardes hola soy nueva quiero cupones dice ya pues tiene que esperar hacia el último chula porque después viene la la de las otras cintas verdad segunda eliminada segunda eliminada hay anita se fue anita está anamota es la segunda eliminada y viene la ganadora la ganadora del segundo vídeo es siempre ganó porque creo que la misma anas al azar anas al azar ganó el último sobre de cupones anas al azar vamos a ver anas al azar ok ganadora así que vamos a aquí vamos a ver chulas vamos a ver déjenme voy a sacar los los de la ganadora de ahorita verdad que son cuatro para acá y aquí todo lo otro ok aquí tengo mis primeras chulas que ya ganaron ok bueno ok tengo para dos personitas más con tay y sin tay pero tengo que anotarlas porque también verdad no quiero hacerlo así con el dedo porque las puedo bloquear así que ya tengo los papelitos listos aquí solamente quiero que me vayan comentando despacito para poderla ver anótenme por favor si cuponeando y más con magda ok ya está ella aquí el odia hernández tania guzman las las que ya noté verdad por favor no comenten ya para que vayan quedando las personas nada más que no las he anotado marí mariana ve las que ya las voy anotando por favor ya no comenten medelín arriaga madelín arriaga es madelín arriaga ok espérenme ya hasta que magda me mandó algo espérenme madelín arriaga pipí con cupones solo le vamos a poner 3b ok para para que no va a ser tan grande el nombre ya sabemos que es usted ok tardencilla tardencilla isabel miguel isabel miguel isabel miguel camila ortiz si usted no ha escuchado su nombre siga comentando camila ortiz tereza nolasco d'anexi moran me la ponen grande ay ay d'anexi ay d'anexi que tóxica d'anexi maria ayala tengo 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 que ponerles como se llama ponerles el apellido a estas chulas porque tengo varias rubí santamaría antonia antonia castro ramos 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 de rosa que isabel miguel ya la ya la anote chula anase vicky eraso vicky eraso vicky eraso dales padilla sabe que estoy batallando magda porque este trabajo chicas porque lo estoy anotando aquí lo estoy anotando en el papel para saber si ya las tengo anotadas jasmine p ya anote no ok jasmine p jasmine p ok jasmine p gladys mandame a mi yo quiero que dice gladys que pasa que pasa a mi miriam pau car miriam pau car si ama miriam pau car ahí me corrige chicas si yo no las pongo bien ok maria casillas maria casillas no me falta la chula maria casillas maria casillas yo este yo le voy a este yo le voy a mandar también de mi parte ok a nex ya le di yo a ella el día de ayer si ayer la nex ya le di esperemos chicas que creo que es tóxico maria casillas patricia parra patricia parra patricia parra espérenme espérenme chicas ok chula sorry pero ventura pero ventura camila cordero camila cordero hoy se han salido montón chicas camila cordero a varias varias las que están aquí si ya las conozco verdad porque son las que me comentan más isabel miguel isabel miguel ya la anote chula por favor este la que ya la voy anotando no quiero que me vayan comentando más para que les den espacio verdad a las que me faltan ana santos anas santos anas santos gaby selis gaby selis oigan anita ya también está chula si también también si a ustedes de la moderadora verdad yo les yo les dije la otra vez que les voy a estar mandando cuando tenga verdad gaby selis sánchez rositas sánchez rosita no no te ha salido danx que dice danx yolo eso no se dice que cosa a ver danx que dije yo creo que ya a ver que me falta por favor este solamente comenten las que carolina rojas carolina rojas carolina rojas no chula no la he notado todavía ahorita denia 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 ovidio ovidio como a ver denia ovidio obeido oveido verdad denia oveido denia oveido denia oviado jamie morcia chula que se me había hecho ya días no la miraba jamie morcia jamie morcia valeria yo quiero jugar dice si me falta valeria me falta valeria valeria que me dice gladi me mando mensaje también les digo que estoy invisible no 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 ya ahorita si francisca garcia lo note esperame esperame francisca garcia francisca garcia me falta yo creo que gladi piensa que está invisible como invencible invisible como es la palabra me está mandando creo que me están escribiendo y no la leo déjeme ya gladi a ver que me falta francisca lenny me falta lenny lenny ok me falta lenny lenny pele me dice ok lisbeth victoria ahorita lisbeth victoria voy 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 chicas espérenme chicas es que gladi me está escribiendo creo pero no la leo porque estoy anotando verdad y son bastantes chicas y el doble trabajo y las anotan valeria ya la anoté chula sofía pérez ok sofía pérez anasé anasé ya la puse norma norma genis ay chicas uy si me ha salido norma genis llevo muchos comentarios y ninguno me ve creo que participará o que hay que hacer lisbeth victoria ya la ya la puse chula ya la puse ahorita maría martínez maría martínez vamos a ver maría ayala no maría martínez por eso les digo chulas que solo me comenten las que hacen falta para este que no se me llene el chat de mucho porque si no no las voy a ver a todas y se me puede ir alguna verdad rubí santa maría creo que me hace falta también rubí santa maría blanca blanca hoy si se me hizo esta chica blanca mayra sandoval mayra sandoval no mayra sandoval cristina serrano maría maría guerrero ya la puse si maría guerrero maría casillas a ver no mi maría guerrero no la había puesto sorry vale que les he puesto apellido porque yo sé que tengo varias maría jocelyn escobar buenas noches jocelyn escobar vamos a ver no yo se le yo creo que la chula fue la que ganó ahorita verdad a ver jocelyn escobar no 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 que ana es que la había leído pero pensé que había ganado estaba así el comentario suyo en en el ahí verdad lo tenía ahí en el video patrici parra patricia parra patricia patricia parra ya la tengo chula merci gonzález vamos a ver merci gonzález merci 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 gonzález no merci gonzález si escuchan río chicas en mi en mi esposo que está jugando con dale espadilla ya la anoté chula norma venezuela norma venezuela jasmine p pili yo quiero no no emi no emi no emi no emi no sé qué apellido tiene pero creo que no tengo más dina ortiz dina ortiz wendy martínez no la puse wendy martínez no wendy martínez wendy martínez dina ortiz esto este orquídea ya está orquídea ya la puse orquídea orquídea no chula iba iba en el otro que me había comentado el vídeo fue no la he puesto aquí orquídea pero no ganó tampoco falta o o mar blow ya me tiene no chula ahorita osmar blow bueno le digo chula porque ya me dejaron saber verdad que es mujer cristina serrano cristina serrano ya miriam paucar ya estuvo pilar martínez no me falta mi pilar cita iba en el vídeo también pero tampoco ganó verdad salió eliminada es sorteo porque soy mala para preguntar soy muy lenta para escribir si chula es sorteo de los cupones ahorita los primeros que vamos a rifar van a ser dos con tay verdad uno con tay y otro sin tay maría martínez ya está tardencia también jomar también ya estuvo maría guerrero ya estuvo anamota también janet martínez creo que también ya la puse no janet martínez maría casilla anamota g hernández g hernández tampoco g hernández vamos a ver a ver erica guerra no ella tampoco no la he notado erica guerra para la próxima voy a agarrar esa ruleta que tiene verdad magda más fácil porque esto muy muchos chicas yesenia sandoval no yesenia sandoval hasta que me miro es que son muchos comentarios lina ventacur puede participar si lina lina ventacur ventacur maribel soy nueva dejándome la gracias chula ahorita la nota maribel 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 que era 0 0 2 2 8 8 perdón chicas maribel 02 288 ay dios mío voy a tomar poquito de agua ya mi castro ya la tengo ahí ya mi castro no ya mi castro ok chicas yo creo que ya ya no hay más verdad julio morales soy nuevo voy llegando hola julio bienvenido gracias por estar aquí acompañándonos julio morales que trabajo esto chicas lo que pasa es que lo voy anotando en el papelito lo voy anotando aquí para saber verdad a las personas que ya la llevo para no meter repetido y así pues tengan chances todos de participar heidi ríos heidi ríos heidi ríos heidi ríos ok creo que ya están todas así que vamos leonora ramírez leonora ramírez vero ventura jacqueline ibarra 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 no sé cómo me atorzone pero qué mal me siento de la garganta jacqueline jacqueline ibarra ibarra jacqueline oiga jacqueline no 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 es que como espérenme que no me quiero perder solo quiero anotar a sol luminoso sol luminoso voy a anotar a ella para hablar ustedes me están diciendo que me pongo nerviosa como que como que fuera primera vez verdad no 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 chica es que como está mi niño allá gritando por eso es que por eso es que les digo ok dice gracias de antemano por motivarnos con tus regalos sobre todo a las que vamos empezando norma venezuela gracias chula espero que le guste mucho contenido verdad y se puede mariana ribera ni le digan nada tardecía porque ya va a empezar la tardecía y mariana ribera voy llegando carolina ramos creo que la noté a ella o fue a otra carolina carolina ramos carolina ramos ay chicas carolina ramos son luminosos usted es la que llega con dilcia verdad si yo también me quedé con la duda ahorita que me salió que me comentó no sé si es la misma que que va con dilcia mariana ribera saludos saludos chula gracias por estar aquí ok entonces tengo que poner ok mariana ribera es una y vamos a poner a la otra porque yo solamente había puesto a mariana ribera m verdad hay dos mariana ribera mariana ribera que m mariana m ok saludos chula mariana ribera mariana ribera gracias chula saluditos para usted también ok ok chicas yo creo que ya este yo creo que ya son todas verdad así que vamos a dar inicio si usted no ha escuchado su nombre aquí por favor necesito que me diga verdad las primeras ok voy a voy a decir los nombres por si usted todavía aurora jacinto ahora ahora es ahora jacinto si usted no escucha su nombre necesito que me lo diga porque vamos a empezar verdad porque ya me tengo que ir también ahora jacinto ok ok vamos a voy a decir los nombres de las personas que tengo anotada aquí ok ahora jacinto mariana m mariana ribera m verdad carolina ramos a mariana ribera sol luminoso jacqueline ibarra a leonora ramírez heidi río julio morales ya mi ya mi ya mi castro marivel 02 288 lina ventacur yesenia sandoval erica guerra g hernández janet martínez pilar martínez omar blow orquídea wendy martínez dina ortiz noemí norma venezuela merci gonzález jocelyn escobar maría guerrero cristina serrano mayra sandoval blanca ruby santa maría maría martínez norma jenis sofía pérez lisbeth victoria lenny francisca garcía valeria jaymy murcia denio ovidio carolina rojas sánchez rositas gaby celiz anna santos camila cordero pero venta pero ventura patricia parra maría casillas maría paucar jasmine p dalis paria vicky arazo anna c ramo de la rosa antonia castro ruby santa maría maría ayala danéxi teresa nolascoz camila ortiz isabel miguel tarden cia bb p madeleine arriaga mariana b tania guzmán el odio hernández y magra así que si usted no escuchó su nombre necesito que me comente ahorita porque vamos a empezar la rifa mariana ribera ya la noté chula usted es mariana ribera porque a la otra le puse m yo quiero que pone ana karen lópez solo póngame a alejandra gómez alejandra gómez solo necesito que me ponga falto yo maría ribera ya la noté chula alexandra coto acabo de llegar o si verdad maría ribera ven que le digo yo mariana pensé que me estaba diciendo alejandra díaz maría ribera es carla arias carla arias ana karen lópez ana karen lópez ana karen lópez ana karen lópez no me escuché a la m no me escuché a la m vaca ok janet ayanet va cajol hay chula creo que Gladys también le va a tener este le va a tener rifa mañana chicas porque ella me estuvo dando sus libritos ya verdad para llevarlos mañana al correo ok creo que ya este orquídea este ya está María Casillas también Zulma Montalvo Zulma Montalvo ok así que este mañana estén atentas con Gladys porque ella le va a hacer este rifa también pero me van a estar enviando la dirección a mi verdad las que ganen con Gladys mañana María Martínez ah chula no escucho su nombre ahorita que lo dije María Martínez María Casillas si María Martínez ya la noté ya la noté ya va a notar Karina Karina miren todas estas chulas ellas siempre están aquí a Karina también Anita a Carolina también todas estas chulas Adelita Jasmine todas estas chicas están siempre aquí en el canal verdad y les agradecemos mucho que estén verdad presentes también a la hora de la rifa este bueno creo que ya están todos Yesenia Hernández porque verdad sin ustedes tampoco esto sería posible ellas siempre andan viendo los videitos aunque no estén a veces en vivo ellas van a ver la repetición siempre ok chula creo que ya estuvo creo que voy a voy a ir a cambiar este porque está muy chiquito siento no van a no se van a yo quiero Alexandra Cotto ya la noté voy a María Martínez voy a cambiar el este este cosa porque no van a no van a caber ok ya ven voy a estar metiendo aquí está más grande nueva tv de mi cuñado es que mi cuñado es que no es la no se la ha llevado Norma Venezuela yo te miro en repetición hoy es la primera vez en vivo ok Normita lo que pasa es que como a veces no me comentan comentenme los videos que de ahí saco ganadoras chicas así que empezamos verdad ya no hay más que falte yo no sé si oyeron mi nombre chicas Anita Mota si chula Anita ok una vez más se lo voy a repetir ok para ya empezar Magda Elodio Hernández Tania Guzmán María P Madeline Arriaga BB J. Tarrencía Isabel Miguel Camila Ortiz Teresa Nolasco Danexi María Ayala Rubí Santa María Antonia Castro Ramos de Rosa Ana C Vicky Erazo Dalis Padilla Yasmín P María Paucar María Casillas Patricia Parra Vero Ventura Camila Cordero Ana Santos Gaby Celis Sánchez Rositas Carolina Rojas Tenia Ovidio Jamie Murcia Valeria Francisca García Lenny Lisbeth Victoria Sofía Pérez Norma Geniz María Martínez Rubí Santa María Blanca A Mayra Sandoval Cristina Serrano María Guerrero Jocelyn Escobar Mercy González Norma Venezuela Noemi Dina Ortiz Wendy Martínez Orquídea Omar Blo Pina Martínez Pilar Martínez Janet Martínez G. Hernández Erika Guerra Yesenia Sandoval Linda Ventacur Maribel 02288 Yami Castro Julio Morales Heidi Ríos Leonora Ramírez Jocelyn Ibarra Solu Minoso María Rivera Carolina Ramos Mariana B Aura Jacinto Alejandra Guzmán Perdón Gómez Alejandra Gómez María Rivera Alejandra Díaz Carla Arias Ana Karen López Ana M Janet Van Bacajol Zulma Montalvo Karina A Y Yesenia Y Yesenia Hernández Alejandra Gómez Perdón Era Gómez Yo tampoco Anabel Santos No la puse Ay chicas Ahorita la noto Ana B Santos Perdónenme chicas Que es que yo ando Ale Vale Ana Mota Si Ana Mota Jamie Murcia Si 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 Ya ahorita Si Ya chula Ya ahorita Ya Este La última Ya es Clelia Ok Porque si no Nunca termino Ya Y ya Me cansé Y tengo que ir a hacer Otras cosas Para la próxima Semana Voy a tratar De que Magda Me mande Esa aplicación Que está usando Ella Más rápido Porque si no Me voy a quedar Aquí toda la noche Así que Empezamos Así que Que andas haciendo Que no te oías Ok Empezamos Verdad Ok Al Cuanto Empezamos Espérenme Espérenme Vamos a empezar Con Ok Venomen Van a haber Dos ganadoras Con Con Tai Y sin Tai Ok De ahí Vamos a sacar Cuatro más Pero Esos no llevan Tai Así que Díganme El cuánto Y Le damos Ya Porque Ya se me está Haciendo Tarde A qué número Lo sacamos La primera Ganadora Quieren que lo saquemos Al número Cinco O al Tres Al cinco No Anita Porque Son Seis Seis Ganadoras Que vamos a sacar Al cuatro Al cuatro Ok Al tres Ya dijeron Al tres Bien varia Ya dijeron Al tres Jacqueline Barra Sí Ok Al tres Adelta Salgado Patricia Al tres Ok Ok Empezamos Al tres Primera Eliminada Primera Eliminada Chicas Primero Eliminada Eliminada Primera Eliminada Viene aquí Y es Lenny Lenny Es la primera Eliminada Lenny Así que Vamos Con La segunda Eliminada Segunda Eliminada Es Norma Norma Genis Norma Genis Es la segunda Eliminada Y vamos A sacar La ganadora La ganadora Es Patricia Ibarra Patricia Ibarra Lleva el primer Sobre De De Tai Y uno Sin Tai Patricia Ibarra Un Tai Y uno Sin Tai Ok Vamos a sacar La El otro Sobre Que trae Tai Y el otro No Verdad Este es Eliminado Y es Rubí Santa María Rubí Santa María Es la Primera Eliminada La Segunda Eliminada Es Vero Ventura Vero Ventura Vero Ventura Es la Segunda Eliminada Y viene La otra Ganadora Vicky Vicky Erazo Vicky Erazo Es la Segunda Ganadora Vicky Erazo Ok Ahora Voy a sacar Las Otras Cuatro Más Pero Estas No Llevan Tai Verdad Así Que Ahí anda Uno Este Ok Vamos a sacar La primera Eliminada Y es Rubí Santa María La primera Eliminada La Segunda Eliminada Es Norma Venezuela Norma Venezuela Es la Segunda Eliminada Y la Ganadora Es La ganadora Ganadora Es Gabi Celis Gabi Celis Es la Tercera Ganadora Esto 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 No Llevan Verdad Tai Solamente Llevan Los Que Son Normales Lo Que Salen A Volta Ya Vamos A sacar Las Otras Ganadoras Y Esta Va Ser La Primera Eliminada Del Segundo Sobre El Sin Tai Leonora Ramirez Leonora Ramirez En la Primera Eliminada Del Segundo Sobre Vamos A sacar La Segunda Eliminada Tania Guzmán Tania Guzmán Es la Segunda Eliminada Y Viene La Ganadora Del Segundo Sobre Orquídea 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 Verdad Es la Segunda Ganadora Por favor Chicas Repórtense Con la Dirección Si usted Me manda Su dirección Bien Correcta Con su Hasta Número De Apartamento Donde Vive Su Sobre Va A Llegar Verdad Pero Si no Me manda Su Dirección Completa A veces Yo no Me Me Percato Verdad De Ver Si Tiene Un Apartamento Y Los Mandó Y Me Los Han Regresado Ya Así Que Mándeme Bien La Dirección Hasta Con El Código Postal Ok Primera Eliminada Del Sobre Sin Tai Es Camila Ortiz Camila Ortiz Es la Primera Eliminada Del Tercer Sobre Vamos A Sacar La Segunda La Segunda La Segunda Eliminada Es Anita M Ana M Es La Segunda Eliminada Viene La Tercera Ganadora Sin Tai Es Anabel Santos Anabel Santos Es La Ganadora Espérenme Voy a leer Un mensaje Que me mandó Gladys Con Malta Oigan Andan con el borracho Invisible Ok Vamos A ver Que me pongo Magda Espina Ok Bueno Ya me mandó Magda La aplicación Que ella usa Para Para Poder Hacer Verdad Este Para poder Hacer Este Eso Verdad El Siguiente La Siguiente Semana Así Que Vamos A Con El Cuarto Ya Pues Para Estar Finalizado Verdad Este Esto Vamos A ver Quien Este Es La Primera Eliminada Primera Eliminada Es Ay Creo Que es BBB Ella sabe Quien es Ok La Segunda Eliminada La Segunda Eliminada Es Carla Arias Carla Arias En La Segunda Eliminada Y Ok Yo estoy Confundida Porque Yo soy Patricia Parra Y no Se Si la Primera Ganadora Es Ibarra O Parra Déjeme Ok Voy a Chequear Ok Porque Aquí Tengo La Lista Si No Tengo Ninguna Ibarra Entonces Tiene Que Ser Usted Patricia Está Una Patricia Parra Entonces Usted Chula Yo fui Que Me Confundí No Tengo Ibarra No Tengo Ibarra A ver Si Alguna Que Dame Patricia Ibarra Anda Aquí Bueno De Las Que Yo Anote No Tengo Ninguna Patricia Ibarra Es Parra Así Así Que Entonces Es Usted Yo Fui La Que Si Déjeme Ver Gabi Rubi Santamaría Déjeme Ver Los Papel Ok Tania Guzmán La Bel Santo Kidia Norma Leonora Patric O Aquí Está Chula Si Es Parra Es Usted Yo Fui La Que La Anote Mal Es Parra Patricia Parra Gracias Por Déjame Saber Ok Ok Ahora Ya Me Confundí Si Voy Al Segundo Eliminado Este Por Favor María Me Puede Retroceder El Video Por Favor A Ver Si Vamos Al Segundo Eliminado O A La Ganadora Ya Ay Se Están Ay Qué Memoria La Mía Yo Estoy Confundida Dijiste Voy a la Tardecilla A ver Chicas Este Las Moderadoras Que Tengo Por Aquí Por Favor Necesito Que Me Retrocedan El Video Por Por Favor Si Iba La Ganadora O La Segunda Eliminada Esa Tardecilla Es Mala Ay No A ver Esperemos Un ratito Iba A Ser La Ganadora Ok Ok Bueno Entonces Ya Fue María Ok Ya Me Fue La Que Si Ok La Entonces Viene La Ganadora Gracias María Gracias Chula Por Retroceder El Video Ok Vamos A Sacar La Ganadora Por Favor Aquí Viene La Ganadora La Ganadora Es Heidi Ríos Heidi Ríos Es La Cuarta Ganadora Ok Heidi Ríos Es 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 En la Cuarta Ganadora Ay, tardencia Ay, no, no, tardencia Ok, vamos a sacar la última ganadora Ok Ok, la última ganadora Primero Ibas en la tercera ganadora No, chula, perdón No, no, ya tengo a las que no llevan Thai Tengo a Gaby Celis A Orquídea A Anabel Santo Y a Heidi Ríos En cualona de calzón azul Ahí está Nita Y está, este Tengo a Magda también Tengo a ¿A quién tengo? ¿Quién es mi otra? Mi otra moneda, pero este Hoy está la Nexi Son las únicas que tengo por el momento Ok, bueno Vamos a sacar la última Me tengo que ir Mi hermano me está esperando también Ok La primera eliminada es Sí, verdad, no había sacado Ok, la primera eliminada es María Guerrero Sí, María Guerrero Sí, verdad María Guerrero Ajá, ahí está Magda También la tengo de moderadora Sí, gracias Pilar Gracias, gracias Ahí está Valeria es la primera eliminada Mi Delia no, chula Salió pero eliminada En los de Thai En ese sí salió eliminada Segunda eliminada es Quiero tener el calzón María Rivera María Rivera Sí, María Rivera es la segunda eliminada Y viene Viene la ganadora La ganadora del último sobre Y es Jacqueline Ibarra Jacqueline Ibarra es la quinta ganadora Ok Jacqueline Ibarra ¿Qué tengo que hacer de la chula? Nada más tiene que hacer Estar pendiente al canal Ayudándonos Pues con los correos Verdad Este Comentarios malos Eliminarlos Creo que no saben muchas Todas las que están de azul Ellas pueden eliminar Incluso las pueden bloquear Ellas me pueden ayudar A poner los correos Y a muchas cosas ¿Verdad? Porque ellas tienen el acceso Porque uno se lo da Yo quiero ayudar Dice Vamos a darle pues El chatarrencilla Porque yo sé que ella siempre está Aquí ¿Verdad? Ella Bueno Creo que ella en todos los en vivos Ha estado hasta ahora Este No María Por ahora No verdad Porque este Ya tengo A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya tengo a 10 personas Así que es mucho Ya para cortar ¿Verdad? Así que Este Mañana Mañana Gladys va a tener También rifa En su canal Pues ella ya saben Que ella madruga Así que tiene que madrugar Para que la apoyen También a ella Y este Yo también tengo que cortar Los cupones de ella Ya los tengo ahí separados Porque también Les voy a estar compartiendo Uno de los míos ¿Verdad? Para que ella Ella los rifen Mañana Así que Muchas gracias Por haberme acompañado Ay ya se me está Acabando la batería Siempre He tenido La duda Siempre He tenido Esa duda De las azules ¿Qué pasó? Ale ¿Vale? ¿Qué pasó con las de azules? Siempre sale con las suyas A ver Ale ¿Qué pasó? Mi cartera con cupones También tiene sorteo Ahí está Chicas Ahí está Chicas María Casillas Les está dejando saber Que también Va a tener Ale ¿Vale? Las de azules Son las que No tenían vestido Y ahora Ya ¿Qué? ¿Por qué tienen Esa herramienta? Es porque Por ejemplo Yo estoy Verdad Ahorita Este Haciendo esto Entonces Ven que yo estuve Muy ocupada Poniendo nombres Y a veces No estaba mirando La pantalla Entonces Ellas Como están Leendo Todos los comentarios Entonces Ellas son más rápidas Y pueden eliminar Los comentarios Malos Para que Pues la Hay gente Que no las pueda ver ¿Verdad? Entonces Eso es de gran ayuda Para uno Porque Ya yo no lo estoy haciendo Ellas lo están haciendo Por mí Así que Chicas Sí, por favor Mándenme su dirección Que entre más rápido También me mandan Sus direcciones Como dijo Magda ¿Verdad? Sus cupones Van a estar llegando Más rápido Así que Valeria Valeria Vende herramientas En mi canal ¿Cómo así? Si se portan mal Sí, correcto Tardecilla Y todas ellas Tienen el acceso ¿Verdad? De bloquearlas Si ustedes se portan mal Así que Yo sé que ninguna De ustedes Es mal portada Todas las chicas Que están aquí ¿Verdad? Creo que ya somos Mujeres Y señoras ¿Verdad? Jóvenes Y señoras Y ya estamos Este A un nivel De que tenemos Entendimiento Y pues No somos niñitas De 15 años Para estar viniendo A comentar A canales Cosas malas ¿Me entienden? Entonces Este Yo pienso que Que es así ¿Verdad? Ya estamos adultas Para no andar En esos jueguillos De chiquitas Prepárense Así que Cuídense mucho Pasen buenas noches Bendiciones Adiós